Hola creadores, en el video de hoy haremos una figura sencilla de un Doberman en plastilina. Para realizarla necesitaremos plastilina negra y algo de plastilina café. Para comenzar haremos el torso de nuestro perro. Para este deberemos tener en cuenta que esta es una raza con un pecho ancho. Una vez realizado el torso, le pondremos a este las patas con plastilina de color negro, las cuales podremos fortalecer con el uso de alambres o palillos. Posteriormente les daremos mayor contextura a estas con el uso de más plastilina negra. Una vez hecho esto, podremos tomar plastilina café y se los pondremos en las patas, para hacer los dedos y parte del pelaje con tonos diferentes. Con un palillo le daremos la forma a los dedos y con pequeños trozos de plastilina negra, haremos las uñas y una cola recortada. Para hacer la cabeza, tomaremos un trozo de plastilina negra al que le daremos la forma craneal de un perro, con trozos de plastilina café, le realizaremos la parte baja de la mandíbula. Esta la uniremos y tomando otros trozos de plastilina café, lo pondremos a los costados y en la parte frontal del hocico. Le haremos también los espacios de los ojos y la nariz. Esto lo podemos realizar con un objeto con punta. Con plastilina negra haremos la nariz y con plastilina blanca los ojos. Tomaremos plastilina negra para hacerle las orejas, estas serán largas y puntudas. Y con plastilina café haremos la parte interior de estas. Con la ayuda de alambres colocaremos las orejas. Con plastilina café le haremos los ojos y pondremos la cabeza con la ayuda de un alambre. Finalmente colocaremos trozos de plastilina café a los costados del hocico, como acá les muestro. Y ya está, una figura de un Doberman en plastilina. Si les gustó este video y quieren que siga realizando este tipo de contenido, no olviden dejarme un like y suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.